Iniciamos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien manifestó que el danilismo irá unificado a las primarias del próximo octubre. Asimismo, descartó pugnas entre los precandidatos de esta tendencia, quienes serán medidos con fin de lograr una figura potable tras el anuncio del presidente de no optar por un nuevo periodo. El danilismo está más fuerte que nunca y vamos a ir unidos a las primarias y vamos a ganar las primarias en los niveles legislativos, en los niveles municipales y en los niveles presidenciales, no le quepa la menor duda. El funcionario habló en los pasillos del Palacio Nacional, el cual ha sido escenario en los últimos días de visitas de legisladores y otras autoridades quienes han acudido a ofrecer apoyo al mandatario.